...Oliver... ...125... ...125... ...125... ...Juan Manuel...Juan Manuel López... ...124... ...124... ...124... ...El nuevo 7 es el combate estelar mañana por la noche... ...Frente... 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 ...129... ...129... ...129... ...129... ...129... ...El paso oficial de Román Roque Martínez... ...121... ...122... ...122... Punto 1, 122.1 Rubén Rodríguez de Bayabón, Puerto Rico Triple Crown 3